El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró la incursión de sus tropas en la región fronteriza rusa de Kursk, diciendo que había dado un vuelco al tablero al poner presión sobre Rusia, llevando la guerra a su territorio. Zelensky se mostró así de optimista en su intervención en una cumbre en Alemania, a donde acudió para convencer a los líderes militares de Estados Unidos y medio centenar de socios internacionales de que distribuyan más armas a Ucrania. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, anunció que Berlín proporcionaría ayuda militar adicional. La cumbre se convocó después de que Estados Unidos anunciara que proporcionaría otros 250 millones de dólares en asistencia de seguridad a Kiev. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!